Y seguimos aquí en Casa con Telemundo con los niños, que hay una invasión de niños en el campamento de verano de En Casa con Telemundo. Ya tú sabes, mi amor, y una que sí tomó a fecho, mi amor, el día de hoy, para darle alegría a su cuerpo, junto con los niños, adivinen quién es. ¿Quién? La tía Irasema. Ella anda por el zoológico, mi amor, de Miami, dándolo todo. Irasema, cuéntanos qué está pasando, ¿cómo está? ¿Cómo es, chicos? Seguimos acá en el zoológico, en el Summer Camp, y aquí me acompaña Ron Maguil. Ron, muchas gracias por recibirnos por acá. Un placer estar contigo aquí, y gracias por venir. No, hombre, nosotros estamos súper divertidos. Hoy, cuéntame, ¿tú cuánto tiempo llevas en este zoológico? 44 años. ¿Y cuánto lleva esta jirafa aquí? 10. Ah, bueno. Tú llevas más tiempo que la jirafa en este zoológico. Ron, los niños vienen, visitan, hace calor, pero ¿cómo se protegen los animales? Los animales tienen sombra por todos sus hábitats. También nosotros dan bastante de agua, bastante de, algunos animales dan hielo también, hielo, varias clases de regalos que tienen hielo, tienen cosas para, se pone más fresco. Ok. Ya sabemos que a la jirafa lo que le gusta es la lechuga, como a mí. ¿Eso es lo único que come una jirafa? No, no, no. Son varias clases de hojas, frutas, vegetales. En la selva comen nada más hojas. Ok. Pero aquí en Cauteverio comen varias clases de vegetales y frutas, zanahorias. Se usan zanahorias como azúcar natural para la jirafa. Tienen una, mira, la lengua tiene 18 pulgadas. Mira, salen a la lengua, salen a la lengua, salen a la lengua. Y sabe que es oscuro porque no puede quemar el sol. Cuando sacan la lengua para coger las hojas arriba, esa lengua oscuro no se quema el sol. A ver, déjame ver si yo le puedo dar. A ver, ¿cómo se llama? Es el Malcolm. Malcolm. Ay, me dice, dámela, que yo quiero. Mira, en el cuello del ser humano tenemos 7 huesos. ¿Cuántos huesos tú crees que tiene la jirafa? ¿Cuántos huesos creen que tiene la jirafa? 150. Ay, 150. No, más, más, 200. No, menos, 7 también. Casi todos los mamíferos, incluyendo el ser humano, tienen nada más 7 huesos en su cuello. Mira qué tal. Bueno. Entonces serían huesos largos. Sí, huesos muy largos, es cierto. Muy bien, aquí las niñas inteligentes. Bueno, vamos a seguir aquí disfrutando del zoológico esta mañana, chicos. Yo me despido, Ron. Muchísimas gracias. Y aquí me quedo con Malcolm. Sí, tal vez. Malcolm, acá. Para arriba, para arriba. ¿Ven eso con ustedes? ¡Ay! ¡Ay! Bye. Ay, qué belleza irá, Pema. Se lo está gozando. Como yo me lo estoy gozando. Estas niñas aquí me tiren mal. Sí. No, a mí me lo hay gozándome. No, a mí me lo estoy gozando. No, a mí me lo hay gozando. Sí. No, a mí me lo hay gozándome. Sí. No, a mí me lo hay gozando.